El gabinete del presidente Otto Pérez se ha convertido en un tablero de ajedrez desde el inicio de su gestión. En este se han movido las piezas en 10 ocasiones, desde la salida del ministro de Salud Francisco Arredondo a los tres meses de tomar el poder Pérez, hasta el anuncio de ayer sobre la partida del canciller Fernando Carrera para ocupar el puesto de embajador ante la Organización de las Naciones Unidas. Los cambios se han realizado en 8 de los 14 ministerios. Gobernación, Trabajo, Economía, Cultura y Deportes, Educación y Energía y Minas son los únicos donde no ha habido jaque. En el último enroque, luego de varias desmentidas sobre su renuncia, se oficializó que el ministro de Relaciones Exteriores ocupará un cargo en el máximo ente internacional. Lo mismo ocurrió en el caso del exministro Sinibaldi, cuando desmintió los rumores de su renuncia y terminó dejando el cargo la semana pasada para convertirse en el precandidato presidencial del Partido Patriota. Durante los últimos días, Pérez ha cuestionado la gestión del ministro de Salud, Jorge Villavicencio. También el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, ha estado en entredicho luego de las constantes acusaciones que ha formulado en su contra el reo Bayron Lima después de desarticulada la red criminal que supuestamente lideraba en Pavoncito. Con esto, el tablero queda abierto. ¿Cuál será el próximo movimiento?